Bueno, y tenemos información de último momento, porque ya hemos estado con los análisis, las consideraciones, que mañana no hay clases, que por lo menos esto es lo que se baraja con respuesta del gremio UNTER hacia la conciliación obligatoria. ¿Para qué es una conciliación obligatoria? ¿Quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que tratar de llegar a ser más objetivo? ¿Dónde pierde el empleado? ¿Dónde pierde la empresa o en este caso el gobierno? Primero esa pequeña reflexión para luego ir con la noticia de último momento. Pablo Núñez, Ministro de Educación de la Provincia de Río Negro, gracias por atendernos y comunicarse con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a vos y a todo el piso ahí. ¿Cómo están? Gracias, Ministro. Bueno, preocupado, sobre todo por lo que uno lee como reflejo de las opiniones de los papás, de los nenes, que son los únicos perjudicados en definitiva. Insisto en esto de la conciliación. ¿La conciliación obligatoria sirve o no sirve? Bueno, es una herramienta que contempla la ley para situaciones en las que, en el ámbito paritario, las negociaciones no están pudiendo ser encauzadas y la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, tiene ese elemento a disposición para volver a citar a las partes, que cesen las acciones que estén realizando una o las dos partes y poder sentarlas en una mesa para seguir negociando. Esto es lo que entendemos por conciliación, esto es lo que la ley establece y uno sin ser abogado es lo que entiende con esa herramienta legal. O sea, faltar a una conciliación obligatoria o no obedecerla es faltar a la ley. Sí, como también la ley establece que cuando las negociaciones paritarias no están resolviéndose, digamos, o alguna de las partes a partir de esa discusión decide iniciar medidas de fuerza como un elemento de presión o de respuesta frente al no avance de la negociación o a lo que considera que es insuficiente, como está sucediendo en este caso, bueno, para llevar adelante medidas de fuerza deben notificar con 48 horas de anticipación a la parte, perdón, o a la autoridad de aplicación para que se pueda disponer, por ejemplo, el llamado a conciliación para obligar a las partes, porque a veces hay conflictos y una de las partes no quiere seguir negociando y producto de eso se realizan medidas de fuerza. Bueno, la conciliación está para obligar a que las partes se sienten. En este caso, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la representación gubernamental en el ámbito paritario del Ministerio, tiene toda la voluntad de sentarse, cada vez que se lo ha convocado, se ha sentado en la mesa paritaria, ha escuchado al sindicato y ha hecho propuestas superadoras unas tras otras para intentar arribar a un acuerdo, lo que parece ser es que no hay voluntad de diálogo o de intenciones de seguir negociando sin entorpecer o generar un cambio en la agenda de discusiones, porque lo que empieza a suceder ahora es que no solamente en la mesa paritaria se discute lo salagrial o la política educativa, que trae mejores condiciones de trabajo para los docentes y las docentes de la provincia, sino que también interviene el descuento de los días de paro, interviene la recuperación de los días de clase, si la recuperación es efectiva o es de contenidos, si se debe modificar el calendario escolar, bueno, toda una agenda de temas que uno hubiera querido evitar como Ministro de Educación para que ingrese en el ámbito paritario y que es lo que empieza a circular en la agenda de temas. Uno como medio periodístico, como periodista de otros medios también, no desconoce la necesidad de los maestros, que no les alcanza la plata como no les alcanza a nadie y tampoco a veces uno se pone a pensar en la responsabilidad del gobierno que paga los sueldos con dinero de nuestro bolsillo, de todos los rionegrinos, ¿a dónde está la balanza necesaria para llegar a lograr justamente un entendimiento? Hay un punto de encuentro, entiendo yo, hay un principio de acuerdo que tanto la representación sindical como el gobierno provincial tienen y es que garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo. Y en ese punto de encuentro hemos empezado a trabajar. Si no hubiera ese punto de encuentro y no hubiera esa voluntad del gobierno provincial, no hubiéramos garantizado, no hubiéramos propuesto lo que informó el INDEC para el mes de enero, que fueron los seis puntos de inflación. Que hay que decirlo, el contexto no colabora en nada. El momento es muy crítico, la inflación no está pudiendo ser contenida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben hacer un esfuerzo. Todo el Estado, todos los rionegrinos y rionegrinas en este caso, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar la prestación de todos los servicios del Estado, pero también garantizar la previsibilidad en el pago de los salarios en tiempo y forma. En ese sentido, se propuso seis puntos para el mes de febrero, porque es lo que el INDEC informó en enero. Los siete puntos que se propusieron en marzo es porque el INDEC informó 6.6 en la inflación informada en el mes de febrero. Por lo tanto, estamos en condición de decir que la propuesta de la provincia de Río Negro no solamente le va empatando a la inflación, sino que se está pudiendo adelantar. La mayoría de las provincias que han acordado en el ámbito de la paritaria docente la recomposición y la necesaria recomposición para la primera parte del año, lo han acordado por debajo de los porcentuales que la provincia de Río Negro está ofreciendo a la UNTA. Ninguna provincia está llegando a los 40 puntos al mes de agosto. Buenos Aires ha cerrado por el 40%, Chubut por el 38%. También hay que decir, Ministro, que acá los costos por ahí son más altos también. Sí, y en ese sentido, el Congreso había solicitado, el sindicato también solicitó que se tuviera en cuenta para la recomposición del IPC patagónico. Y fíjese usted que si nosotros hubiéramos contemplado el IPC patagónico para esta última propuesta, debiéramos haber arrancado de una base mucho menor, del 6.6, porque el índice inflacionario de la Patagonia fue menor al informado a nivel nacional. Por lo tanto, ahí también se puede observar la voluntad de diálogo y de construcción de acuerdos por parte del gobierno provincial. Lo estamos llenando de números. Cambiando también las instancias de revisión. A la mamá y al papá los estamos llenando de números, pero quieren saber cuándo va a haber clase. Mañana no hay, por lo pronto va a haber, no hay. El escenario que tenemos es una conciliación obligatoria. El sindicato hoy ha ratificado el paro, en principio, por 24 horas. Entiéndoseo no acatando la conciliación obligatoria. No soy autoridad de aplicación, solo soy una de las partes que está convocada para el 3 de abril. Pero entiendo que no ha acatado la conciliación obligatoria. Y con lo que ha anunciado de continuar con las medidas de fuerza por 24 horas más para el día de mañana, entiendo que está ratificada la voluntad de no acatarla, por lo menos en este primer momento. Pablo, ¿qué medidas va a tomar el gobierno? La autoridad de aplicación. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno? ¿Va a tomar alguna medida? Porque siempre escuchamos, no, se le va a descontar los días, esto, el otro, va a haber una sanción y después no pasa nada. Bueno, a priori, lo que nosotros manifestamos en nuestra voluntad de diálogo, y de esto quiero ser claro, no somos el gobierno provincial, no está escapando a la responsabilidad que tiene de sentarse en el ámbito paritario y va a acceder a la solicitud del Ministerio de Trabajo convocándonos para el día 3 de abril a las 16 horas. Eso como primera determinación. Como segunda medida, hemos instrumentado, a partir de ahora ya está disponible en la página web del Ministerio, para que los docentes y las docentes que hoy han ido a trabajar a la escuela, que hay que decirlo, es un porcentaje bajo, pero ha ido a trabajar, hay muchas escuelas que han tenido algún nivel de actividad en el territorio provincial, puedan ingresar a la página a través de su legajo virtual, donde siempre consultan su recibo de sueldo, donde hacen sus trámites, sus consultas, donde se proponen cargos para las asambleas de interinatos y suplencias, podrán acceder a ese legajo para informar que hoy estuvieron presentes en los establecimientos en los que debían dictar clases, y para que también lo puedan hacer en el día de mañana, esto para que no vean afectadas las liquidaciones que empiezan a estar en curso, en su cierre, por lo que es de público conocimiento, no una llamada, una convocatoria a conciliación obligatoria, que no está siendo acatada por el sector docente o por algunos docentes, y que ratifican las medidas de fuerza para el día de hoy y el día de mañana. Espero que no sea todo un tema político esto, de las medidas de fuerza, de que no se ponen de acuerdo con el gobierno provincial, bueno, lo que deseamos todos, que las víctimas no sean los nenes, como siempre decimos, porque hay una canción que ahí dice, se joden, se joden, se joden los nenes que no tienen clase, estuvieron 12 días de clase nada más en el año, así que que sea fructífera la próxima reunión del día lunes, Ministro. Esperamos que sí, nosotros tenemos, como dije y ratifico, la voluntad de buscar soluciones y de acordar, y lo que también preferimos es que en el ámbito paritario no se involucren otros temas que no sean lo estrictamente salarial, y para eso debe haber voluntad de las partes, el gobierno provincial tiene voluntad, lo que necesitamos es que el sindicato acate, esa es una opinión mía, digamos un pedido, acate la conciliación obligatoria para que nos podamos sentar en una mesa, se cesen las medidas de fuerza, las 220.000 familias que aproximadamente envían sus hijos e hijas a la escuela, no habían afectado su derecho a la educación, y lo que es una discusión salarial, siga por esos carriles. Después, si hay otras connotaciones, si hay algunas miradas más de orden política o subjetiva, entonces, bueno, hay que analizar el contexto para poder sacar las propias conclusiones. Bueno, por el bien de los chicos, que salga todo bien el lunes. Gracias, Ministro, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.